Acrílicos. No, eso es óleo. ¿Oleo? Sí. ¿En serio? Sí, mirá, los tenés ahí. ¿Es así cuando los ponés demasiado? Sí, lo que pasa es que los tenés que secar. Fijate los aceites que tengo ahí para mezclar. Al lado de la botella esa de agua de cepita, hay tres óleos. Uno es amarillo, uno es rojo. Y el otro es negro. Son los únicos tres colores. ¿Habes hecho una calle? Por acá me encontré unos óleos. No, jodas, salen fortuna, por favor. Me encontré de todos los colores. ¿Y los dejaste tirados? No, obvio que los levanté. Ah, ¿los tenés encima? Ah, ¿vos pintás? Sí, yo pinto. Joya. Bueno, ¿viste atrás el cuadro que tengo que se llama Demonio? No parece un demonio. ¿No te parece un demonio? No. ¿Te ves los ojos, la chiva y todo lo demás? Sí, sí, me parece un payaso. ¿Un payaso? Sí. ¡Guau! Bueno, está bien. Pero es por los colores, igual. Me destrozaste. Un arlequín, te parece. ¿Sí? ¿Al fin? Yo sí. Una crítica sincera. Muchas gracias. Me voy a suicidar. No, mamá. No me dije con todo esto que me voy a poner a revisar. Bueno, lo que pasa que si... Como soy un egocéntrico, me cagué de risa. ¿Vos te diste cuenta que las siglas de ARP al revés son RAP? No. ¿Qué significa? ¿Acción revolucionaria peronista al revés? Revolucionaria acción... No, nunca lo he visto. 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 Gracias.